Uriel Antuna se queda en Cruz Azul con cara de pocos amigos luego de que la máquina no aceptara la oferta para irse al fútbol de Grecia En las entrañas de la máquina celeste de la Cruz Azul para nadie es un secreto que Uriel Antuna ya no quiere seguir en el equipo por eso es que habría acercado vía su representante ofertas para poder emigrar sobre todo al fútbol europeo una de las ofertas que habría presentado su representante estaba relacionada con el fútbol de Grecia con el conjunto del Panathinaikos que hasta donde se tiene entendido no llegó a las pretensiones que tenía la directiva de Cruz Azul para poder cerrar la operación esta situación sin duda alguna va a generar un malestar todavía mayor en el jugador que fuera mundialista en Qatar 2022 con la selección mexicana él ya no quiere estar con Cruz Azul así lo ha hecho sentir, lo ha hecho saber a la directiva y a gente cercana a lo que es los puestos importantes en Cruz Azul Uriel Antuna no está a gusto en Cruz Azul por eso es que buscaba que se aceptara la oferta del conjunto griego se estima al interior de Cruz Azul que las próximas semanas o los próximos meses serán realmente complicados una convivencia desgastante entre Uriel Antuna la directiva y es donde tendrá que intervenir parte del cuerpo técnico sobre todo encabezado por un hombre sensato como es Raúl El Potro Gutiérrez así que lástima no se da la contratación no se llega a un acuerdo para que pueda ir a Grecia Uriel Antuna pero se vivirán momentos realmente desgastantes en los próximos meses por otra parte la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol ni la Liga MX tienen contemplado abrir alguna investigación en contra del jugador de la máquina de Cruz Azul como es Julio César El Catita Domínguez luego de que se diera a conocer hacia el fin de semana pasado la fiesta que tuvo con temática del narcotráfico en la fiesta infantil de su hijo así que todo quedará en manos y en decisión de la directiva de Cruz Azul si decide o no sancionar a Julio César El Catita Domínguez a quien por cierto le quedan todavía seis meses más de contrato con el equipo capitalino pero no intervendrá ni la comisión disciplinaria ni la Liga MX al considerar que se trata de un evento privado la fiesta que le organizó con temática del narcotráfico a su hijo Julio César El Catita Domínguez así que no le aplicarán el código de ética al veterano jugador de la máquina por otra parte y para cerrar para todos aquellos que pensaban que estaba en duda la continuidad de la actual administración de la Federación Mexicana de Fútbol luego del fracaso en Qatar 2022 todo indica que no que será la actual presidencia de la Federación quien se encargue de revisar el reporte del Tata Martino y es la cual está haciendo también el análisis de lo que sucedió en Qatar 2022 y obviamente será la misma actual administración la que se encargue de buscar y contratar al próximo técnico del tricolor por cierto hasta el momento no han hablado con nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!